Comienza como siempre presentándome, soy Ángel Bailo, trabajo en la Oficina de Software Libre de la Universidad de Zaragoza. En esta oficina nos dedicamos a promocionar el uso del software libre, sobre todo en la comunidad universitaria, aunque extendemos nuestra actividad al resto de la sociedad. En relación a este objetivo de promoción del software libre, se nos ocurrió crear este curso de Linux desde cero para promover específicamente el uso de Linux en ordenadores personales o de trabajo y que la gente fuera adoptando este sistema operativo como el sistema habitual de trabajo e ir apartando el Windows de nuestros ordenadores. Para ello hemos estado haciendo todas estas sesiones, estamos en la décima y última, hoy terminamos. Es el segundo apéndice, los he llamado apéndices a la sesión número 9 y a la décima porque estas sesiones ya son un poco más técnicas. utilizamos la terminal, trabajamos en terminal, vemos las posibilidades que tiene y como son un poco más, dijéramos que se salen desde cero, el curso desde cero, que ya es un poco más avanzado, pues lo hemos llamado que son unos anexos. Espero que no sea duro, que las explicaciones sean suficientes, lo intento hacer lo más suave posible, pero bueno, hay veces que es un poco técnico y se complica. Hoy en esta décima sesión vamos a ver cómo podemos programar tareas en nuestro Linux utilizando una herramienta que se llama Cron, Cron que viene de cronología, del tiempo, del dios Cronos y un complemento de Cron, una cosa parecida que se llama Anacron. Entonces veremos Cron y Anacron. Vamos a ver sus diferencias, vamos a ver cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro y ya está. Entonces voy a empezar a compartir mi escritorio y os voy a contar, bueno, voy a ver aquí en nuestra página web, si puedo. Bueno, esta es la última sesión, vamos a utilizar Cron, CronD, también se le suele llamar CronD porque es el nombre del servicio y bueno, aquí vamos a terminar con esta andadura. Voy a abrir mi máquina virtual, aquí tengo mi Kubuntu, tengo aquí mi carpeta personal, mi home y voy a abrir una terminal que tengo aquí abierta. Estoy en home, hago un pwd para que veáis que es el home de mi usuario, barra home, barra club. Bien, el Cron es un demonio, lo que llamamos en Linux un demonio. Bueno, en otros sistemas es lo que se llama un servicio, es decir, es un programa que está corriendo permanentemente en nuestro sistema operativo y está pendiente y se ejecuta, se está ejecutando permanentemente y está haciendo determinadas cosas. Esto es lo que llamamos un demonio o un servicio. ¿Qué es lo que hace Cron? Bueno, pues Cron nos permite ejecutar procesos, tareas o scripts o pequeños programitas en segundo plano, es decir, no los vamos a ver, sino que lo hace, dijéramos que por la puerta de atrás, sin que veamos que lo está ejecutando y lo va a hacer de forma automática y cuando nosotros le digamos que se tiene que ejecutar. Es decir, vamos a programar una tarea para que se ejecute con una periodicidad específica. Vamos a decirle que sea diario, que sea mensual, que sea semanal, que sea cada tres minutos, le podemos decir la periodicidad que nosotros queramos. Cron lo que hace es cada minuto consulta unos determinados archivos o carpetas y ve lo que hay allí y obra en consecuencia de lo que lee. Entonces, cada minuto lo mira, que tiene algo que hacer, lo hace, que no hay nada para ese minuto, pues no hace nada y dentro de otro minuto vuelve a mirar. Entonces, si yo le he puesto una tarea para que la haga a las 15.00, si son las 13.49, dice no tengo que hacer nada. ¿Son las 13.55? No tengo que hacer nada. ¿Son las 14.59? No tengo que hacer nada. ¿A las 15.00? Tengo que hacer esto. Entonces, cada minuto va mirando si tiene que hacer algo. Lo va a hacer en determinadas carpetas y archivos. Y con eso es con lo que vamos a trabajar. ¿Qué ocurre? Que esto está pensado para que haga esto, claro, siempre que el ordenador esté encendido. Si el ordenador está apagado, pues ahí tiene un problema. O sea, Cron no va a hacer nada. Y cuando encendamos ese ordenador, lo que va a hacer Cron es ir a mirar esas carpetas o esos archivos, va a leer y va a ver si tiene que hacer algo en ese momento. Y si no tiene que hacer nada, pues no lo hace. Pero no mira lo que ha pasado hacia atrás. Es decir, si hace una hora tendría que haber hecho una copia de seguridad y no la ha hecho porque estaba apagado, pues no lo hace. Entonces, eso lo supliremos con Anacron. Pero eso lo veremos luego. Lo veremos después. Primero vamos a centrarnos en Cron. Bueno, Cron viene instalado por defecto y lo normal es que esté corriendo. Para saber si el Cron está activo, vamos a utilizar un comando. Comenzamos con sudo para hacernos con privilegios de administrador. El comando sudo systemctl status cron. Con esto le voy a preguntar cuál es el estado, el status de Cron. Si está activo o no está activo. Puso el intro, me pide mi contraseña. Y aquí lo que veo es esto de aquí que me dice que está en verde, activo. Vale, está funcionando perfectamente. Si estuviera en rojo, si estuviera parado, en vez de poner status, pondríamos start y ya está. Sudo systemctl start cron. Haríamos eso. Y si lo quiero parar, pondría stop cron. Stop cron. Es así de fácil. O sea, con status veo en qué estado está. Con start lo inicio y con stop lo paro. Está activo perfectamente como tiene que estar. Si nuestro sistema no tiene cron instalado, es rarísimo. O sea, no conozco un linux que no lo tenga instalado. Pero si por lo que sea no está instalado, lo podemos instalar con sudo apt install cron. Le doy a este comando. Me dice que cron ya está instalado en su versión más reciente. Vale, pues ya está. Ya está instalado. No tengo que hacer nada más. Ya os digo que viene instalado normalmente. Pero os digo esto por si acaso. Bien, cuando queremos planificar una tarea, lo vamos a hacer. Crone nos facilita un editor para planificar esas tareas que se abre con crontab-e. Crontab-e. Le doy al intro y me va a abrir un archivo que me da una serie de informaciones y me da un ejemplo de cómo se usa el cron aquí en esta línea. Que dice que va a necesitar cinco datos. Cinco datos. Que son, el primero, el minuto en el que se va a ejecutar. El segundo, la hora en la que se va a ejecutar. El tercero es el día del mes. Es decir, del 1 al 31. El cuarto es el año. El año. Y el quinto es el día de la semana. Y luego ya pondríamos el comando que queremos ejecutar. Todo esto es el comando. Entonces, lo importante es esta planificación en la que le decimos en qué momento queremos ejecutar este comando. Para que lo veáis más claro, voy a abrir el archivo y aquí me va a explicar aquí sí que me explica un poco mejor me explica un poco mejor qué es esto. Es decir, este asterisco es el minuto que tendrá un valor de 0 a 59. Este, el segundo asterisco es la hora que tendrá un valor de 0 a 23. El tercer asterisco es el día del mes que tiene un valor de 1 a 31. El cuarto asterisco os he dicho año pero en realidad era el mes. El cuarto asterisco era el mes que es un valor del 1 al 12. Y el quinto asterisco es el día de la semana que tiene un valor de 0 a 6 empezando en domingo que es 0 o 7 y terminando en 6 que sería el sábado o bien podemos escribir sun, mon, tu, e, web, zoo, free, chat. Ya os imaginéis que esto está en inglés. Bien, este va a ser el cómo tenemos que definir la periodicidad de nuestros de estas ejecuciones. Aquí mismo tenemos unos unos ejemplos bueno, que no son ejemplos que esto es cuándo se va a hacer. Esto me está diciendo que esta línea se va a ejecutar en el minuto 17 de todas las horas de todos los días de todos los meses de todos los días de la semana. O sea, cada hora en el minuto 17 se va a ejecutar este comando. Esto de aquí. En la segunda línea a las 6 y 25 de todos los días de todos los meses de todos los días de la semana se ejecutará lo que sea. A las 6 y 47 es decir, minuto 47 hora 6 de todos los días de todos los días del mes de todos los meses pero que sean domingo porque hemos dicho que un domingo es un 0 o un 7 o sea, los domingos a las 6 y 47 será esta línea. En esta última me dice que a las 6 y 52 el día 1 de cada mes el día 1 de todos los meses de cualquiera que sea el día de la semana se ejecutará esta otra tarea. Entonces, estos son unos ejemplos para que veáis de lo que de lo que podemos hacer con con Chrome. Entonces, estamos aquí editando. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que crear una línea vamos a crear una línea en la que le voy a decir que todos los minutos, todas las horas, todos los días, todos los meses y cualquier día de la semana me haga una cosa. Por ejemplo, que me cree un archivo con el comando touch o sea, le pongo un comando tal cual se lo pondría en la terminal y este comando lo hemos usado ya varias veces el comando touch para crear un archivo vacío. Entonces, le digo touch en barra home barra close barra escritorio que creas un archivo que se llame fichero 1. Entonces, cada minuto me va a crear este fichero. Lo creará la primera vez y luego ya lo irá sobre escribiendo. Lo único que tengo que hacer es guardar con control o y con control x salir. Puede ser que al hacer cron top cron top menos e os haya pedido con qué editor queríais modificar el cron. Como yo ya lo había puesto no me lo ha preguntado. Os dice que si lo queréis hacer con nano, con bin o tal. Escogeis una opción la 1, la 2 o la 3 son las que a mí me ha ofrecido y ya podéis editar. Y luego yo he entrado con nano y guardo con control o control o para guardar hago un intro y control x para salir. Bien, ahora que va a ocurrir que en mi carpeta escritorio como ya ha pasado un minuto se ha creado un fichero que se llama fichero 1. Dentro de un minuto lo volverá a crear. Lo borro y me lo volverá a crear. Cuando sean las 13.17 me lo volverá a crear. Porque tiene orden de que todos los minutos cree un fichero 1 en mi carpeta de escritorio. Es un comando súper sencillo que bueno, que utilizamos porque lo estoy utilizando porque es visual. O sea, lo único, voy a ver el resultado de lo que está haciendo que es crear un fichero. Creará el fichero, se verá y ya está. No tiene más misterio este cron. Tengo una pregunta. Vamos a ver la pregunta. Si para Ubuntu 18.04 es lo mismo. En Ubuntu 18.04 vas a tener crontab igual. Está para todos los Linux. Es lo mismo. No lo encuentras pero lo buscarás. Si tienes que hacer crontab-e. Crontab-e para editarlo. Crontab es lo que no tengo. Bueno, pues si no tendrás que editar el archivo, tendrás que editar el archivo barra de tc barra crontab. Eso es. Lo editas, el barra de tc barra crontab y ya está. O si no hay otras formas. Pero vamos, debería de existir esto. A ver, que esto que estamos usando es un Ubuntu 22. 22. O sea que en el Ubuntu 18 debería estar. Igual. Bueno, habéis visto que nos ha, tenemos aquí el fichero creado y cada minuto nos lo volverá a crear. Lo he borrado otra vez y en cuanto pase un minuto lo volverá a crear. A ver si nos lo crea otra vez. Para que veáis que ese es su trabajo. O sea, cada minuto cront va a leer los archivos, ve que tiene que hacer esto y lo hace. Lo que le decimos cada minuto. A ver, 13.19 si llega ya. y que cree el archivo. Ya está aquí. Ya se ha creado. Bueno, pues eso es lo que lo que le hemos dicho. Os voy a enseñar aquí unos ejemplos en esta página que está muy bien hecha. Os voy a os mando, os voy a copiar el enlace en el chat. No, es que es esta otra. No, es esta otra. Es esta. Sí, es esa. Entonces, ahí podéis ver este enlace donde hay muchos ejemplos y la verdad es que lo explican muy bien. ¿Qué significa esta programación? Esto significa que todos los días del año a las 22 y 14 ejecutará este script. en esta segunda significa que a las 00, a las 30, a las 60, a las 9, a las 12, a las 16, a las 18, a las 21, o sea, cada tres horas ejecute este script de todos los días del año. si pongo esto, un 0, un barra 6, este barra 6 lo que significa es cada 6 horas. Esto es cada 6 horas, es el barra 6. Cada 6 horas de todos los días ejecútame este script. En este caso, este de aquí, esto que significa que a las 13.30 de todos los días de entre semana, es decir, de lunes a viernes, los días 1, 2, 3, 4 y 5 ejecute el script. O sea, entre semana, de lunes a viernes a la 1 y media. Le puedo decir también que los días 1, 15 y 30 de cada mes a las 9 de la mañana ejecute este script. o que el día 20 de noviembre a las 9 de la noche ejecute la actualización una vez al año. O bien que en el minuto 22 de todas las horas del mes de febrero de todos los viernes, todos los viernes del mes de febrero que se actualice a las en el minuto 22. o puedo decirle que cada 3 minutos empezando en el minuto 3 y cada 4 horas empezando en la hora 2 del día 2 de febrero que sea martes me lo actualice. esto ya es un poco un poco rebuscado muchos dosis pero daros cuenta de todo lo que podemos afinar en la periodicidad de de las ejecuciones. También podemos utilizar palabras clave dijéramos como que empiezan tienen que empezar por arroba y sería por ejemplo arroba reboot entonces esto significa que cada vez que reiniciemos el sistema se ejecutará este script o sea cuando haya un reboot un reinicio que se ejecute el script puedo ponerle un arroba monthly que significará que el primer día del mes o sea mensualmente se ejecute este script el primer día del mes a las 12 podría ponerle también journally o ponerle weekly o ponerle hourly y sería cada hora cada semana cada mes cada año incluso yearly podría poner no sé si están por aquí todas esas palabras clave bueno ya hemos visto como se programan estos estas tareas pero igual esto no nos resulta sencillo no nos resulta sencillo hacer la programación entonces si vais al enlace que os ha mandado aquí en el chat Jaime al crontab cronhub io que voy a pinchar en él yo también quiero entrar aquí esto es un simulador de cron entonces en este simulador de cron yo le puedo decir que me bueno le voy a poner cuando quiero que se que se ejecuten y él va a traducirme lo a palabras que significa lo que le estoy poniendo entonces si le pongo esto me dice que es todos los minutos le pongo esto me dirá cada dos minutos si le pongo esto es cada diez minutos si le pongo esto es cada treinta minutos si aquí le añado por ejemplo esto me dice que cada minuto entre las dos de la mañana y las tres de la de la mañana es decir a las dos mientras sean las dos todos los minutos ¿de acuerdo? entre las dos cero cero y las dos cincuenta y nueve todos los minutos me hará la lo que tenga que hacer si le digo que a las dos y veinticinco pues a las dos y veinticinco y le digo aquí que el día treinta pues será el día treinta de todos los meses si le pongo que sea de abril pues solo en abril y si le digo que sea lunes pues que sea lunes cuando el día treinta del mes de abril sea lunes pues lo hará entonces este esta página lo que nos permite es simular el el uso de cron y nos traduce a ver si va a hacer lo que nosotros queremos que haga y se corresponde con lo que porque nosotros igual podemos pensar pues si le pongo un a este disco me lo hará así ah pues no no era así esto te indica lo que va a hacer te lo traduce a palabras es es como es como bien habéis visto que en nuestro crontab si yo quiero ver que es lo que hay programado en él voy a hacer un crontab menos l y así me muestra lo que hay en el archivo crontab y veo mi línea está todo comentado está todo comentado y veo que la última línea es la que está trabajando dijéramos hemos puesto un comando pero esto no es lo más eficiente porque es un poco lioso y a lo mejor da problemas lo mejor para trabajar con cron es trabajar con scripts los scripts son pequeños programas que se ejecutan dentro de dentro de la terminal y que hacen una serie de acciones que no tiene que ser una única acción como es esta línea que he puesto porque esta línea la puedo complicar más y quedaría muy complicada entonces es preferible trabajar con scripts ¿por qué? porque es más cómodo puedes hacer más cosas son los puedes modificar los puedes probar entonces siempre se recomienda trabajar con scripts en vez de con el comando directamente en el cronta bien entonces yo aquí en mi carpeta personal tengo un script que ahora os van a pasar por el por la terminal o sea por el chat perdón por el chat os mandan el script y yo lo que he hecho es lo siguiente lo copiáis copiáis y decís aquí por ejemplo decís botón derecho crear nuevo archivo de texto y ponéis script yo voy a poner así script punto sh pues es que ya lo tengo creado el script entonces lo pongo con mayúsculas para que para distinguirlo entonces me crea un archivo en blanco y lo único que tenéis que hacer es copiar lo que tenéis en el chat esto que os han esto que os han copiado todo eso cogeis aquí y le decís pegar control v y ya está y se guarda le vamos a guardar y ya tenemos el script creado este script es fundamentalmente lo mismo que hemos hecho en el comando voy a hacer esto más grande para que se vea mejor perdonarme que no pienso en vosotros sí entonces lo principal de este script es esta línea la línea 5 en la que le digo que me cree con un touch en mi carpeta home en mi carpeta glu en mi carpeta escritorio un archivo que se llame mi fichero y que le ponga como sufijo la hora bueno el año el mes el día la hora y el minuto en la que se crea además creo un log creo un log que se va a llamar prueba.log es un archivo de texto en el que voy a escribir en qué momento se inicia este este script y aquí le digo en qué momento se termina me va a añadir lo mismo el día mes año hora minuto y segundo esto es lo que hace el script no sé si se explica es lo mismo que hemos hecho antes pero además añado un un archivo de log que me sirve para saber lo que lo que ha hecho y y eso es lo que lo que vamos a crear entonces esto lo puedo cerrar perdón lo cierro y ya está a ver si os quejáis espero que os dé tiempo ya os digo es crear un archivo vacío un archivo de texto vacío y le copiáis bueno le pegáis ahí el todo el texto que os han os han copiado en el chat una vez lo tenemos preparado lo que voy a hacer es un crontab menos e otra vez para editar mi crontab mi cron lo voy a editar y ahora voy a borrar todo esto bueno aunque en realidad le voy a decir que no y voy a hacerlo más profesional más profesional ¿qué es? más profesional no se borra nunca nada se comenta le pongo una almohadilla delante de lo que tenía hecho y en la siguiente línea le digo que en cualquier minuto de cualquier hora de cualquier día del mes de cualquier mes y de cualquier día de la semana me ejecute el archivo que tengo en home barra glu que se llama script sh punto sh y me lo ejecutará todos los minutos le doy a control o para guardar le doy al intro y control x para salir me dice el cron que ha instalado un nuevo crontab es decir que se ha modificado el cron voy a ir al escritorio y ya bueno este es el fichero 1 que tenía ahí creado en mi carpeta personal tengo aquí el script y en el escritorio ahora cuando lleguemos al minuto treinta y dos tendrá que crearme el archivo si no me he equivocado como siempre claro vamos a a rezar y que se ejecute y que yo de pronto al minuto treinta y dos lo sabía sabía que no me iba a funcionar he hecho mal voy a ponerle voy a editarlo y voy voy a editarlo voy a ponerle un sh adelante a ver si con esto quiere funcionar vamos al escritorio a ver el minuto treinta y tres sí ahora se ejecuta hay emoción en el ambiente a ver si hay alguna cosa una gran cantidad es que me he quitado por el nombre de vuestro usuario vale sí muy bien vale ahora sí que me lo ha creado tengo aquí mi fichero me ha creado un fichero un archivo que tiene como sufijo la fecha y el minuto actuales y en la carpeta personal me ha creado un prueba punto log que lo que hace es guardarme y me dice que al día tres del seis del veintidós a las trece treinta y tres cero uno ha ejecutado el script de prueba y que en ese mismo segundo solo le ha costado un segundo ha terminado esto es lo que le hemos mandado en el script o sea en el mismo script le indico que me cree el archivo y que me registre lo que ha hecho ahora me volverá en el minuto treinta y cuatro me ha creado otro archivo que termina en treinta y cuatro y en el log en el prueba punto log me ha escrito la segunda la segunda escritura el minuto treinta y tres ha creado uno el minuto treinta y cuatro ha creado otro y esto irá aumentando mientras se esté ejecutando el cron que será siempre cada minuto de todas las horas de todos los días de todos los meses irá creando un archivo y aquí registrando su creación bueno este script no tiene otra finalidad más que que veáis que esto hace cosas que las hace con una periodicidad vamos a repasar lo que hemos hecho con el crontab para que no os perdáis es que me he dejado aquí cuando lo he programado hay que decirle delante sh sh dijéramos es la orden de que ejecute un archivo ejecutable que es el script sh si tenéis problemas con ello que también puede ser si hacéis un ls menos l este puede ser el problema que he tenido yo que se me ha olvidado deciroslo y de hacerlo es que no es ejecutable entre sus permisos no está el de ejecución lo que tendría que haber hecho era un chmod más x el script sh esto lo tenéis que hacer también en vuestro en vuestro equipo si mandaselo para que ahora si hago un ls menos l si os fijáis ahora el script sh tiene permisos de ejecución tiene aquí la x la x y la x que antes no tenía aquí no los tenía no tenía la x de ejecución ahora está en verde que significa que es un ejecutable se puede ejecutar tiene la x esto ha sido lo que en realidad me ha fallado no es que hiciera falta la sh sino que lo que tenía que hacer era ejecutarlo o sea convertirlo en ejecutable los scripts tienen que ser ejecutables bien hemos visto que para editar hay que hacer front-up menos e para listar front-up menos l y ya está ahora ya entra en las necesidades de cada uno que se le ocurra ir decir bueno pues yo quiero hacerme una copia de seguridad como hicimos en la sesión anterior con tar con rsync bueno con esos comandos que estuvimos haciendo empaquetados y compresiones podéis mandar hacer ese backup y programarlo con cron lo metéis en un script y ese script lo ejecutáis en el momento que vosotros queráis eso lo hacemos con cron es decir era lo que dijimos la semana hace la sesión anterior que era lo que faltaba el poder programar ejecutar eso pues una compresión hacer un backup todo lo que estuvimos viendo en esa sesión lo programáis con cron y ya está entonces la segunda parte de la sesión es que ocurre si mi equipo está apagado en el momento en que cron tendría que hacer algo bueno pues cron si tiene que hacer algo y está apagado pues no lo hace y él va a sus archivos y dice cuando tengo que hacer algo a tal hora pues cuando llegue esa hora o llegue ese día lo haré pero si ya ha pasado y no lo he hecho pues no lo hace eso dice bueno pues no lo hace entonces linux eso se soluciona con anacron anacron es decir una una hacer un cron pero que no está sincronizado entonces anacron lo que nos va a permitir es planificar tareas en periodos mínimos diarios aquí ya no entramos en minutos ni en horas sino que vamos a ir a días entonces podemos programar cada x días o todos los días o cada 30 días una vez al mes cosas así y entonces él lo que va a revisar es si esa tarea está pendiente de ejecutar porque ha pasado el tiempo establecido si ha pasado el tiempo establecido porque el equipo estaba apagado porque era por la noche por ejemplo me voy a la cama apago y tenía que hacer algo y no lo ha hecho anacron ve que está pendiente de hacer y lo hace cuando se inicia el equipo anacron revisa las tareas que tenía pendientes y si no las ha hecho las va a hacer entonces por eso anacron es un complemento ideal para aquellos equipos que se apagan y los equipos que se apagan son los de usuarios es decir el vuestro el mío los ordenadores personales son los que apagamos cron está destinado se usa exclusiva o sea de modo exclusivo cuando solo utilizas cron lo haces en servidores los servidores que no se apagan nunca los servidores están siempre encendidos bueno pues eso no hay problema tú le programas un cron y ya irá haciendo las cosas pero en los equipos personales que estos sí que los apagamos es cuando se recomienda utilizar anacron o cuando necesitamos utilizar anacron por eso anacron es un complemento de cron anacron no es un servicio sino que anacron lo ejecuta cron cron en determinados momentos del día o cuando arranca concretamente cuando arrancamos el ordenador y en determinados momentos del día le dice a anacron que que revise su sus programaciones entonces anacron en principio no hace nada pero lo lanza cron de vez en cuando es uno de los trabajos de cron es lanzar anacron bien esta programación esta programación si queremos la podemos ver en voy a hacer un sudo nano barra etc cron de barra anacron vale cuando lo va a ejecutar lo ejecuta entre las 7 y media y las 11 y media de la noche entre las 7 y media de la mañana y las 11 y media de la mañana o sea lo lanza todas las horas a las 7 y media a las 8 y media a las 9 y media hasta las 11 y media de la noche y luego ya por la noche se para esto es cuando lanza cron anacron vale esto es un una programación de cron para lanzar anacron bueno pues aquí se ve cuando lanza cuando es su momento la programación de de anacron es distinta nosotros cuando hemos creado el cron cuando hemos creado el cron lo hemos hecho con crontab menos e no hemos utilizado el sudo no os habéis fijado pero no hemos utilizado el sudo ¿por qué? porque cualquier usuario puede programarse la planificación de sus tareas no hace falta ser super usuario en cambio para el anacron sí que lo tiene que programar el super usuario entonces para programar anacron tendremos que hacer un sudo nano barra etc barra anacron tab esto esto es el comando que tenemos que lanzar os lo van a copiar en el en el chat entonces en este en este archivo la programación es un poco distinta de los de de la de cron aquí hay cuatro columnas que son la primera el periodo de la tarea y esto es días solo son días si ponemos un 1 es todos los días si ponemos un 2 es cada 2 días un 3 cada 3 días un 5 cada 5 días un 7 es una vez a la semana un 14 es cada 2 semanas un 30 sería una vez al mes cada 30 días ¿de acuerdo? esto es cada cuántos días se ejecuta esta tarea le voy a poner un 1 en en la siguiente columna he pulsado el tabulador pero puedo poner un espacio no pasaría nada en la siguiente columna le voy a poner el retardo ¿el retardo qué es? el retardo son los minutos que tiene que esperar desde que le toca iniciar la acción hasta que la hace es decir si le pongo un 0 cuando le toque hacer la acción la hará en ese momento sin retardo pero si le pongo un 1 se esperará un minuto es decir si lo tiene que hacer a las 0 horas pues en vez de hacerlo a las 0 horas la hará a las 0 y 1 si le digo que se espere 20 minutos lo hará a las 0 y 20 minutos ¿por qué le ponemos este retardo? este retardo es para que no se acumulen todas las tareas en el inicio de la hora porque si no lanzaríamos todas las tareas a la vez porque no le podemos decir en qué hora lo hacemos sino que le decimos un retardo por eso en estas otras tareas que hay delante esta tiene un retardo de 5 minutos y esta tiene un retardo de 10 minutos pues nosotros le podríamos poner un retardo de 11 esta tiene un retardo de 15 minutos esta de aquí nosotros le podemos poner un retardo de 11 y se haría entre esta tarea y esta tarea esta tarea se va a hacer todos los días esta tarea me dice que es semanal la va a hacer semanalmente cada 7 días esta tarea utiliza la palabra clave arroba monthly la va a hacer mensualmente y nosotros estamos creando una que la va a hacer una vez al día y le voy a poner sin retardo cada 0 minutos es decir cuando le toque hacerla que la haga y que no espere nada bueno hemos explicado las dos primeras columnas la tercera columna la tercera columna es para darle un nombre a esa tarea y le damos el nombre que nosotros queramos es un nombre para tener identificada esa tarea puedo poner backup por ejemplo o copia de seguridad le puedo poner el nombre que yo quiera para identificar esa tarea o lo podéis inventar y en la cuarta columna pondremos el comando o el el script a ejecutar le voy a poner el homegluth script sh entonces le vamos a decir con esta línea que le estoy programando que creo una tarea que se llama copia de seguridad que se ejecutará todos los días sin retardo y no le digo nada más entonces él sabe que todos los días lo tiene que ejecutar y ya está voy le doy a control o para guardar le doy al intro no quiero guardarlo con un nombre diferente le digo que no no anacron tab es que le había dado esto anacron tab y ya está ya lo tengo guardado voy a comentar porque tendría aquí estará el cron creando mi archivos aquí sin parar lo comento esto y ya está ya no tengo que hacer nada más vamos a ver cuántos archivos nos ha creado mientras estamos aquí hablando pues ha ido creando todos estos no en el escritorio ha ido creando todos estos archivos uno por minuto y en el log ya está el log aquí y en el log pues me ha ido escribiendo todos los todos estos estas líneas cada vez que se ha ejecutado me lo ha registrado es un log esto es lo que se llama un log y así se crean los logs bien entonces ahora va a ejecutar el script una vez al día como como no sabemos o sea como no se ha ejecutado hoy todavía pero ya se ha pasado la hora de ejecución este comando voy a borrar todos estos ficheros del escritorio voy a borrarlos todos para saber que si se crea alguno incluso voy a borrar estos de aquí que no sé por qué me he debido equivocar también bueno y el log fuera y que me cree el log y que me cree aquí el archivo inicial el archivo que toca de hoy creará uno al día entonces como ya se le ha pasado la hora pues no no lo ha hecho ¿cómo le podemos decir que que está pendiente esa esa tarea? voy a simular que lo he apagado y lo vuelvo a encender voy a hacer un reinicio voy a hacer un reinicio le digo reiniciar a la máquina virtual y en mi máquina virtual se apague todo que se reinicie la máquina y al reiniciar lo que tiene que hacer es ejecutar el anacron ¿por qué? porque verá que hoy no se ha ejecutado y luego os enseñaré dónde se ve esa ejecución alguna duda por aquí vale todo bien todo bien bueno fijaos lo acaba de crear el fichero termina en 49 como este minuto en el que estamos aquí y aquí en la carpeta personal algo me he equivocado que me los crea aquí también en el log me ha me ha registrado que a las 13.49 y 11 segundos que ha sido cuando ha arrancado me ha ejecutado el script ¿vale? esta es la forma en la que yo simulo que estaba que estaba apagado pero mañana lo volveré a ejecutar lo ejecuta una vez al día este script porque es lo que yo le he programado descartar vale si yo voy a abrir una terminal abro una terminal la o más grande para que la veáis si yo quiero ver si yo quiero saber si el anacron se ha ejecutado o no tengo que ir a la carpeta barra cd barra bar barra spool barra anacron y aquí me ha creado un archivo fijaos ls-l voy a hacer un ls-l me ha creado un archivo que se llama copia seguridad que es exactamente el nombre de la tarea que hemos creado se ha creado a las 13.49 cuando se ha ejecutado se ha creado este archivo este archivo lo que hace es registrar la fecha en la que se ha ejecutado la última fecha en la que se ha ejecutado anacron entonces si ahora hubo un cat de copia de seguridad permiso denegado vale pues se pongo un sudo acordaos que esto solo lo puede hacer superusuario pongo la contraseña me dice que el último día que se ha creado es en 2022 el junio y el 03 es decir hoy ya se ha ejecutado entonces si ahora reinicio no hará nada ya está ejecutado hoy ya ha sido ejecutado hoy es día 3 de junio ya no se ejecuta más puedo hacer trampas puedo hacer un sudo nano copia de seguridad y cojo esto y le digo que lo ejecuté ayer le he cambiado el 3 por el 2 y le digo que el último día que se ejecutó fue ayer control o control x y ahora hago un reinicio hago un sudo reboot lo reinicio me tiene que volver a crear el archivo porque volverá a ejecutar anacron vamos a ver cuando arranque me tiene que crear un archivo de las 13.52 arranco como le he dicho que tiene demora 0 pues en cuanto arranca crea el archivo ya está creado el de las 13.52 aquí está aquí el de las 13.52 y en el log tendré una nueva línea o dos líneas que me dice que ha creado uno a las 13.49 y otro a las 13.52 y si voy a ver el el registro de anacron hemos ido a cd barra bar barra spool barra anacron aquí sigo teniendo el copia de seguridad y si hago un cat de copia de seguridad me lo ha modificado porque hoy lo ha ejecutado y entonces hoy ya no lo tiene que volver a ejecutar y este dijéramos que es donde registra los si se ha ejecutado o no y cuando anacron va a ejecutar esta tarea dice a ver hoy lo tengo que hacer o no viene aquí dice hoy ya lo he hecho pues ya no lo tengo que hacer y esta es la manera en la que anacron controla si una tarea está hecha o no y y ya está ya no ya no tengo nada más que contaros con esto terminamos lo que es la programación de tareas voy a ver si hay alguna duda en el chat no hay nada parece que todo ha quedado claro voy a resumir un poco voy a resumir un poco y voy a hacer recomendaciones de uso vamos a ver cron lo vamos a usar lo vamos a necesitar siempre pero cuando lo vamos a usar sobre todo en equipos que no se apagan en los que no se apagan nunca servidores en nuestros equipos personales que vamos a necesitar anacron ¿por qué? pues porque los podemos apagar y puede ser que estemos una semana con el ordenador apagado o todo el fin de semana o por las noches bueno entonces en esas ocasiones o en esos equipos en los que hay apagados y se quedan tareas pendientes que están programadas que nosotros hemos programado para que se hagan en un determinado momento yo puedo programar que se me haga una copia de seguridad todos los viernes a las 3 de la tarde pero si ese viernes era fiesta y no hago la copia y tengo el ordenador apagado ese viernes no se hace la copia porque el ordenador está apagado ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que me voy a quedar sin copia de seguridad hasta el viernes siguiente eso con cron a no ser que lo haya programado en anacron y en anacron si voy el lunes enciendo el ordenador y anacron ve que el viernes no se hizo la copia de seguridad dice hombre el viernes no se hizo pero pues lo hago ahora y el lunes lo primero que hará será hacer la copia de seguridad porque el viernes no se hizo eso cron no es capaz de hacerlo bueno pues es eso es el uso recomendado de anacron para equipos que se apagan y tareas que no queremos que se queden pendientes de hacer luego ya veis que cada uno tiene una una programación distinta en una puedes ajustar a los minutos las horas el cron es mucho más específico anacron es mucho más más de brocha gorda dijéramos pues es los programas por días días completos para que se ejecute una vez al día una vez cada dos días una vez a la semana y ya está y y y eso es todo entonces tienen una una terminología distinta pero bueno ya habéis visto que son muy parecidos se programan y ya está el tema es hacerte un script que que haga lo que tú quieres que haga lo que sea que te actualice el ordenador que te haga una copia de seguridad que lo que sea que mande un correo o sea puedes hacer mil cosas distintas sabed que en internet hay de todo podéis buscar scripts de lo que necesitéis y vais a encontrar ejemplos o gente que ya lo ha hecho similar a vuestras necesidades y y ya está y con esto ya tenéis la vida bastante solucionada automatizando tareas que eso es importante el ordenador que trabaje y nosotros lo menos posible que haga cosas que haya que que se puedan automatizar y bueno ya ya hemos acabado si nadie tiene dudas el profesor Uviento nos dice que tiene material para mejorar cosas bueno todo se puede mejorar siempre y y bueno hay que hacer hay que hacer cositas y afinar un poco y ya está bueno la ovación es para vosotros por haber tenido paciencia de aguantarme de haber estado aquí tantos días muy espaciado en el tiempo no quería que 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 sea agobiante una semana locos aquí sino que bueno pues de vez en cuando tener una charla de estas espero que los temas os hayan sido interesantes que que les que les saquéis provecho que sabéis que lo guardamos en youtube lo colgamos tenéis ahí para consultar siempre que queráis y y yo desde luego estoy muy agradecido y y muy contento porque ha tenido mucha repercusión el curso lo en el canal de youtube lo está viendo mucha gente tenemos muchos suscriptores y hay actividad y la verdad es que que hay movimiento entonces por mi parte estoy muy contento el año que viene no sé lo que haremos si se nos ocurrirá alguna otra cosa yo en principio esto no lo pienso repetir está ya ahí en youtube el que tenga duda que lo vea y y nada más dejo de compartir bueno para mí ha sido todo una gozada espero que que lo disfrutéis adiós y y Gracias por ver el video.